Vamos a participar, ya están las inscripciones abiertas a los diferentes cursos, en cursos regulares. Tenemos como Taekwondo para niños desde 5 años hasta personas adultas mayores también. Tenemos como les repetí, Taekwondo, ahorita está abierta la inscripción para pintura, música, tenemos danza folclórica. Todo es para niños y niñas. Danza está lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 y de 4 a 5. También tenemos Taekwondo, ese es de lunes a viernes, está abierto de horarios de 3 a 4 y de 4 a 5 también. La mayoría de los cursos se imparten en la tarde, la mayoría de los cursos regulares. Tenemos cursos también para atención a pacientes referidos en el área médica. Aquí sí es específicamente para derechos habientes del IMSS y está abierto a cualquier persona. Estos cursos son totalmente gratuitos. Tenemos personas que tengan una enfermedad o algún fallecimiento como obesidad, hipertensión, diabetes, meñitos tipo 2. Tenemos personas, hay cursos para personas que padecen de estrés, obesidad, diferentes fallecimientos ahorita.